Esto es como un misil, un misil por supuesto que no es necesariamente hipersónico, pero vaya que es un misil, un misil al corazón de la OTAN. ¿Qué pasa señores? Que uno de los miembros de la alianza, Turquía específicamente, ha pedido ahora sí adherirse a los BRICS. Un momento histórico, la información la comparte el medio Bloomberg, lo dice Bloomberg nada menos, no lo dice RTnews.ru, no, lo dice nada menos que Bloomberg. Información de primera mano, Turquía va a adherirse al bloque BRICS en un golpe, hay que entender este contexto. La guerra, entre otras cosas, tiene también matices económicos y comerciales. Rusia, que es uno de los protagonistas en este conflicto, ve en Turquía un socio clave. Para muchos, una Turquía que le gusta jugar y llevarse bien con Dios y con el diablo. En fin, el punto es que Turquía habría tomado esta decisión según la agencia Bloomberg, es un momento catastrófico para Occidente. Para desarrollar este tema y otras revelaciones que están muy interesantes, como por ejemplo, la acusación a Francia de permitir el reclutamiento de mercenarios de la Embajada de Ucrania en París. Nada menos, ¿ah? Tenemos mucho pan por cortar en esta jornada y estoy en compañía de un especialista, un analista de primera. Estamos hablando del señor Ariel Umpierrez, historiador y analista internacional, que seguramente ustedes ya lo conocen, hemos compartido con él en nuestros espacios. Y vamos a desarrollar estos temas tan interesantes. Querido Ariel, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa. Un placer, Enzo. ¿Qué temas has puesto sobre la mesa? Claro que sí. Bueno, que Turquía quiera formar parte de los BRICS, era un tema que se venía mencionando en diferentes ámbitos ya desde hace tiempo. Yo no pensé que fuera a ocurrir esto, sinceramente no pensé. Vamos a ver la reunión ahora en octubre de jefes de Estado y jefes de gobierno, a ver qué consideran. En todo caso, hay, dicen más o menos 55, 60 países, 50 y algo, de países que ya están en fila, haciendo fila para ingresar a los BRICS. Hay que recordar que una de las condiciones, y por eso hay que repasar bien cómo está el tema, una de las condiciones para formar parte de los BRICS es que ninguno de los países, o todos los países que forman parte de los BRICS, no deben, no deben tener aplicadas sanciones a otros países miembros del BRICS. Concretamente, en este caso, sería a Rusia, a China, a Irán y demás. Yo no sé en el caso de Turquía cómo está. Yo no recuerdo, efectivamente, si allá cuando se empezaron a aplicar las sanciones a Rusia, Turquía se comprometió o participó en algo de eso, no lo sé. En todo caso, ese sería un elemento absolutamente excluyente. Obviamente que Turquía no es poca cosa. Primero, es el ejército más poderoso dentro de, después de los Estados Unidos, de la OTAN. Es más poderoso que Alemania, que Francia, etc. Es un ejército aguerrido, no es uno de estos ejércitos de telenovela, como los franceses. Recordemos, los franceses, cuando los invadió Hitler allá en el 39, se rindieron en un mes. En un mes, Hitler fue de Berlín a París y paseaba por el Arco de Triunfo. Y aquel era un ejército francés, que bueno, importante. Hoy ya no es más ese ejército. Así que yo sé que vamos a hablar de ese segundo tema. En todo caso, Turquía es, bueno, es el Bósforo, es el Mar Negro, es una pieza clave de la OTAN, allí en el sur de Europa. No hay duda que sería una estocada gravísima para la OTAN, porque en ese caso debería renunciar a su membresía a la OTAN. No se puede estar en los dos lados, o por lo menos los socios no se lo van a permitir. No sé si eso está imposibilitado. En todo caso, recordemos que los BRICS, a pesar de toda la crítica que se le hace histérico, histérica desde Occidente, no es una alianza militar. Los BRICS no es una alianza militar, no son una alianza militar. Tampoco son un acuerdo de libre comercio, tampoco, no hay nada importante de formal. Es decir, es un lugar, es un ámbito donde los países han decidido establecer vínculos y niveles de comunicación muy horizontales. Allí no hay un jefe, no hay un sheriff. No están los Estados Unidos como están en la OTAN, en las Naciones Unidas, en la Unión Europea. A todos lados donde los Estados Unidos están son el sheriff. En la Organización Mundial de la Salud, en el UNICEF. Bueno, en el UNICEF no porque ya se han retirado. En la OMS estaban ahí también. Recuerda que Trump les retiró los fondos. Pero digamos, donde ellos están son los jefes. En este caso no hay jefe en los BRICS. No es ni China ni Rusia. Obviamente que hay unos países más importantes que otros. Pero en todo caso está hablando de una modalidad de vínculo y de relación entre pares. Entre pares, o sea, entre personas iguales. Tú y yo somos lo mismo. Tú, Enzo y yo somos lo mismo. En cambio, si viene de Estados Unidos y yo soy jefe. Usted me tiene que obedecer, hacen lo que yo quiero. Y si no hacen lo que yo quiero, les pongo una sanción. Les embargo los fondos, vuestro patrimonio. El oro de Venezuela está embargado allí en Reino Unido. Hoy, ayer, le han embargado un avión a Maduro. Que creo que estaba en Costa Rica. Terminó en Miami. En fin, yo hago lo que quiero. Soy el jefe. Esto no es los BRICS. No es el espíritu. No es la idea. Y tampoco está establecido como reglamentación. Ahora, la presencia de Turquía, no solamente por su peso específico, sino por el vínculo con la OTAN y su participación en la OTAN y su poderío militar. Y su poderío militar es estratégico. Entonces, allí, vamos a ver. Yo no sé esto si se ha anunciado. Yo no he visto hasta el momento una solicitud oficial de parte de Turquía. En todo caso, Turquía, también, Erdogan es un hombre que juega en todas las canchas. Juega a todos los partidos en todas las canchas. Critica al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, la critica. Después critica a la OTAN, después se pone mediador, después entrega rehenes, se hace partícipe de la entrega de rehenes, pero después le pasa información a la OTAN. En fin, es un jugador, bueno, será que fueron los, fueron los, el imperio, quizás uno de los imperios más largos de la historia, desde 1450 hasta 1918, 1920. O sea, estuvieron 500 años ellos, y tienen, saben mucho esto de la diplomacia mundial, de articular potencias, y sobre todo las potencias europeas. Quizás tenga razón, Erdogan. En todo caso, yo, por lo que tenía entendido, en Rusia lo miran con interés, pero con desconfianza, Erdogan, ¿no? Y esa desconfianza, desde luego, tiene que ver también sobre la presencia de Turquía en la OTAN. Más allá de que, a ver, claramente la posición de Recep Tayyip Erdogan es la de promover una alternativa a una escalada, que creo yo que ese es el gran punto, ¿no? La escalada, la inevitable escalada que podría darse. Ahora bien, uno se preguntaría, Ariel, ahora mismo, vamos a suponer que estamos, este, nosotros somos miembros de la OTAN, es un ejercicio bastante utópico, pero vamos a suponer ahora mismo, ¿no? Yo soy Jens Stoltenberg, no me parezco nada, pero vamos a suponer ahora mismo este ejercicio. Eres mejor persona, yo no tengo dudas. Ok, muchas gracias. Hasta este punto, siendo parte de la alianza, ¿conviene hacerse de la vista gorda considerando lo que significa Turquía para el bloque? ¿Qué mirada tiene sobre esto? No, es muy preocupante. Tiene todo un carácter, ya digo, simbólico, desde ya, un miembro de la OTAN se va a jugar al otro cuadro, al otro equipo. Este, es raro, y segundo, lo más importante es el poderío que tiene Turquía, no recuerdo, 80 millones de habitantes, es un país importantísimo, ubicado en un lugar estratégico, y como digo, con uno de los ejércitos, con el ejército, las fuerzas armadas más poderosas de la OTAN, después de los Estados Unidos. Armada hasta los dientes, es un país que se ha armado muchísimo, tiene unas fuerzas armadas muy poderosas, y que por otra parte también Erdogan es un personaje que tiene una parte muy, no sé si decir imprevisible, pero recordemos que él es musulmán, pero llegó con un discurso en su primer gobierno, con un discurso absolutamente tolerante, abierto, te diría casi que laico, y después se fue radicalizando, se hizo muy, condenó fuertemente a sus opositores, le dieron un intento de golpe de Estado, en fin, es un país que hay que mirar con atención. Yo no lo sé, aquí los expertos, que son los rusos sobre todo, y los chinos, que los conocen muy bien, sabrán cómo encarar. Es un personaje y es un país que puede sumar, si hubiera sido en duda, al bloque de los BRICS, puede ser muy disruptivo también, muy disruptivo. Es un país que juega solo. Chinos y rusos nos han enseñado en estos últimos dos o tres años a que juegan en la misma sintonía. Y eso que no sabemos ni la décima parte de lo que negocian en privado, Putin y Xi Jinping, por decir de alguna manera. Pero de todas maneras, se nota que allí hay unidad de visión, o por lo menos respeto. Yo no lo veo a Erdogan sentado en una mesa de los BRICS y siendo respetuoso del resto. Pero en fin, estas son evaluaciones mías que no tienen absolutamente ningún valor, desde ya, Enzo. Claro que sí, lo que tiene mucho que ver igual, Ariel, con ponernos en un escenario bastante realista, ¿no? O sea, a ver, yo me quiero expandir quizás también en los efectos que esto puede generar. Vamos a poner un caso puntual en Israel. Si es que este evento, llegada de Turquía a los BRICS, marcase un movimiento en la alianza que, por supuesto, generase una salida de repente, que es una posibilidad, no descartemos nada, el mundo no está para sorprendernos porque me parece que sabemos que podemos verlo todo. Yo me pregunto la posición en la que se encontraría Israel con una Turquía alejada de la OTAN. ¿Tendría un impacto, un evento como este? Bueno, en estas últimas semanas, porque ha sido las últimas semanas, Erdogan ha tenido posiciones muy duras frente a Israel, ¿no? Siendo que anteriormente había sido un socio estratégico fiable, confiable para Israel. Parte de las Fuerzas Armadas Turcas han sido entrenadas por las Fuerzas Especiales Israelíes, en fin. Pero, bueno, en esa región los amores cambian con mucha frecuencia y las fidelidades cambian con mucha frecuencia también. Ha sido muy duro, él ha dicho que su ejército, lo dijo la semana pasada, un poco más, que su ejército estaría dispuesto a apoyar al eje de la resistencia, creo que dijo a Irán, no recuerdo bien qué fue lo que dijo, pero muy duro con Israel. Sin duda, sin duda, recordemos que Turquía tiene, Erdogan en especial, ha expresado muchas veces a lo largo de estos 10 o 12 años que está gobernando, que él aspira, yo no sé si lo dice para propaganda interna dentro de su país, él aspira a reunificar el mundo turco, que va más allá de Turquía, que va incluso a lo que es el Asia Central, Turkmedistán, etcétera, varios países de la región. Absolutamente ilusorio y creo yo que imposible, pero que puede ser hasta un factor desestabilizante en la región. Nadie lo ha tomado muy en serio ahora, pero en un primer momento sí, hubo gente que se preocupó en esa región, creo que del lado de Rusia. Entonces, es un hombre, es un hombre, y digo el hombre porque es feo personalizar, porque en definitiva no somos más que hombres de paso, pero es un hombre que puede ser conflictivo. Yo no sé si esto va a prosperar dentro de los Gricks, esto es una información que surgió, ya digo, marginalmente, porque Bloomberg es lo que es, pero en todo caso sería un golpe fuerte, por lo menos desde el punto de vista simbólico, para la OTAN perder a un socio como... Es decir, acá hay un tema que está, y Enzo lo hemos hablado más de una vez, y es, ¿qué va a pasar cuando la guerra de Ucrania termine, que yo creo que termina pronto, de una manera u de otra, en plazo más, plazo menos, rápidamente? Va a ganar Rusia, va a perder Ucrania, y cuando pierda Ucrania, todos van a mirar a la OTAN, se van a dar vueltas y van a decir, OTAN, ¿qué pasó? Está bien que los ucranianos pusieron un millón de muertos, horrible, y lo digo con sarcasmo, porque ha sido siempre respeto a los muertos, sean del bando que sean. Han perdido un millón de muertos, mutilados, el país destrozado, dividido, no se sabe quién va a quedar a cargo de qué, pero en realidad el auspiciante, la mano negra detrás de Ucrania, ha sido obviamente la OTAN, es decir, 32 países. Rusia le ganó una guerra a 32 países, les está ganando. Entonces todos van a mirar a la OTAN, ¿y qué quedará de la OTAN? Yo hablaba hoy con un amigo hace un rato, en realidad me decía, lo que pasa es que Erdogan, en su enorme instinto político, está viendo venir la crisis de la OTAN, entonces dice yo con ese socio perdedor, con ese club no juego más, me voy con los otros. Quizás haya algo de eso, ¿no, Enzo? Un Erdogan intuitivo, ¿no? Ve caer, se hunde el Titanic, y bueno, empieza a escapar. Esa es la hora de... No, claro. Pero si hablamos de un Titanic, a punto de hundirse, ¿cómo no mencionar a Emmanuel Macron? Y lo que está pasando en Francia. Un nuevo escándalo, un nuevo escándalo, y a esto nos lleva seguramente, Ariel, a seguir hablando de la OTAN, porque luego es el bloque, ¿no? Digamos que está detrás de todo lo que estamos conversando, pero, a ver, había una revelación espectacular, y seguramente me dirán, no, pero esto ya se sabía. Pero que lo diga Rusia, ya empieza a tomar un tinte bastante complejo, ¿no? Rusia lo dice abiertamente, acusa a Francia de permitir el reclutamiento de mercenarios en la embajada de Ucrania, en París, por supuesto, ¿no? Es prácticamente un... No sé si decir declaración de guerra, creo que sería muy fuerte decirlo, pero claramente es una posición muy directa por parte de Rusia, acusando ya al gobierno de Emmanuel Macron de ser cómplice, cómplice, cómplice en el conflicto, porque no olvidemos que mucho es... ¿Sí? Sí, no te veo. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ahí retomamos. Puede ser que Macron, tú podés ir moviendo acá algunos cables, pero te decían, estos mercenarios, mercenarios que, desde luego, han ido a Kurz, y que ya para Rusia genera indignación. Este momento, Ariel, una Rusia que acusa directamente a Francia de ser cómplice, cómplice de este conflicto. ¿Qué mirada tiene sobre esto? Mira, tú sabes que cuando alguien comete un delito, lo primero que se intenta es saber si esa persona estaba bien de la cabeza o tenía algún problema psiquiátrico, ¿no? Se descarta eso, sobre todo los delitos aberrantes, comete un delito aberrante, que estaba loco este hombre, y entonces en ese caso se lo ponen otra. Bueno, y cuando es así, cuando alguien comete delitos graves y se identifican problemas psiquiátricos graves, se lo declara inimputable. Es decir, bueno, un loco, una persona, un demente, en estado grave, no se le puede imputar un delito grave con la misma calificación que a un delincuente que lo comete en su pleno juicio. En el caso de Macron, Macron ya es inimputable. Ha hecho todo. Macron ha hecho todo. Mira, entre otras cosas, hace dos meses se eligió, llamó él a elecciones para parlamento, parlamentarios, de donde debería surgir un primer ministro nuevo, que en este caso sería de la oposición, pero como a él no le gusta a quien va a formar un gobierno de la oposición, hace lo que nunca se hizo en Francia y que está al margen, al borde de la inconstitucionalidad. Que es decir, como no me gusta el que ganó, no lo dejo que forme gobierno y sigo gobernando yo. Pero si las elecciones han dicho que tú has perdido, y salió tercero, no hay que salir segundo, Macron, salió tercero. Pero como no me gusta, así es, no hay que buscar. Entonces este hombre organiza unos Juegos Olímpicos que son el asmerreído del mundo, en fin, y dice tantas barbaridades una tras de otra, además de hacer barbaridades, porque recordemos que en la época de los chalecos amarillos hay más de 30 personas que han perdido un ojo, o manos, o miembros, por la represión policial. Entonces es un hombre que está, como él fue empleado de los Rothschild toda su vida, y los Rothschild lo pusieron allí, y él es una persona muy rara en su vida, se casó con su maestra que tenía 30 años mayor que él, una cosa rara, cosas raras, no digo que esté, no, no, yo no lo califico, pero digo raro, es un hombre raro, y los Rothschild, la familia Rothschild, familia judía de banqueros, es la que lo mantiene, lo puso y lo mantiene allí, entonces él se siente que está más allá del bien y del mal, y que puede hacer y decir cualquier cosa. Esto de los mercenarios, en realidad hay que decir que tropas francesas en Ucrania hay desde el inicio del conflicto, lo han dibujado, lo han dibujado, y conozco bien porque uno de los casos lo conozco perfectamente, personalmente, lo han dibujado con el hecho de que esos soldados franceses en realidad son veteranos retirados del servicio activo y que a título individual, dado que eran expertos en temas militares, dijeron, ya que estoy en mi casa, en vez de quedarme en mi casa a jugar a la petonca, que es lo que se juega, a la bocha, me voy a hacer una guerra allá a Ucrania y me pagan por eso. Lo han dibujado así, en realidad es el propio ejército francés que los ha convocado, los ha reunido, etcétera, etcétera, pero es una forma de maquillar la penetración de tropas extranjeras. Mercenarios franceses, sí, han caído muchísimos, han caído colombianos, brasileros, mexicanos, un argentino que está ahí, publica todos los días entrevistas diciendo lo que hace a favor de Ucrania, que en ese caso estoy seguro que lo hacen a título individual o de grupo, pero no tienen nada que ver con las fuerzas armadas. En el caso de Francia, sí, también los hay alemanes, los hay británicos, los hay norteamericanos, los hay polacos, los hay húngaros, españoles, en fin, ahora que lo diga Rusia que se hace a través de la embajada de Ucrania en Francia, bueno, la embajada de Ucrania puede hacer lo que quiera, en todo caso, no hay duda, no hay duda de que esto es una guerra colectiva de toda la OTAN contra Rusia, a tal punto que todo el armamento que usa Ucrania, armamento, bombas, etcétera, es de origen OTAN, y encima los equipamientos complejos son manejados, son manipulados por expertos de esos países, esas lanzaderas de cohetes, no es apretar un botón, hay que programarlo, es de altísima tecnología que los ucranianos no lo pueden hacer. Entonces, a mí lo de Macron ya, además, tú sabes, yo sigo muy de cerca la política francesa, Macron es inimputable, ya no se le puede decir más nada porque ese hombre no está en sus cabales en términos políticos, ¿no? se siente tan poderoso que dice cualquier cosa, ¿no? recordemos que él en un momento llegó a decir, y esto fue el año pasado, que quería formar parte del grupo de, no recuerdo cómo se llamaba, del Amazonas, le pidió a Lula que él quería formar parte del grupo del Amazonas, y Lula le dijo, bueno, pero ¿por qué? Y porque yo estoy en Guyana, y efectivamente está en Guyana, y Guyana, que es un territorio, una ex-colonia, está en el, linda, tiene algo que ver con el Amazonas. Entonces, es un hombre que está, es un desquiciado, penso. ¿Podríamos decir que Macron haría juego con Kamala Harris? O sea, me pongo a pensar, me pongo a pensar en que ya se acercan las elecciones, y vaya que esta Kamala Harris hace un equipo notable, lo digo entre comillas, con líderes del estilo de Macron, ¿no? Del propio Zelensky, que no sabemos si seguirá siendo parte de este poder. ¿Cómo ves, hablando de eso, Ariel? Y ya para reivindicar esta conversación, lo hablaremos seguramente en cortito, pero que es muy interesante, ¿cómo ves el periodo electoral? Se sigue acercando el famoso mes decisivo, noviembre, pero sigue, sigue, sigue creciendo Kamala en las encuestas de manera muy, pero muy extraña. Trump, por otro lado, le recuerda, le recuerda a sus opositores que Kamala Harris hasta ahorita está haciendo lo imposible por correrse del debate, que seguramente necesitará algún tipo de apuntador o algo por el estilo, para que pueda salir bien librada de una conversación con él que se va a transmitir en millones de televisores en el mundo. ¿Qué mirada tiene sería la propósito de esto sobre las elecciones en Estados Unidos que ya están llegando al momento clave? Bueno, eso de las encuestas tú sabes que en los Estados Unidos son, o el resultado de esas encuestas están en función de quién las compra. Yo no sé esto de que esta mujer de la noche a la mañana pasó de ser una ignota, desconocida, incompetente, insolvente, a ser la estrella naciente en el horizonte de la política norteamericana. Está bien que lo diga el New York Times, el Washington Post, el Los Ángeles Times o quien sea, pero es curioso. En todo caso, a mí me hace pensar que hay mucha manipulación en eso. Sí creo que Trump está un poco deslucido últimamente. Yo no sé si es que es una estrategia que la está dejando a ella que en realidad no hace nada. Dio una entrevista el otro día en la CNN, la primera que dio. Bueno, nada, insustancial completamente, es una campaña basada en emociones, qué alegre soy, ella se ríe, se junta sobre todo con el movimiento LGBT, en fin, y dice tres frases sueltas, en fin, todo muy pobre, todo muy pobre, muy pobre en el sentido de que no hay ideas, no hay debate, no hay sustancia de nada. yo creo que de todas maneras va a ser muy difícil que Kamala gane de verdad. Allí Trump hizo un esfuerzo en el estado de Georgia antes de ayer. Lo curioso es que para mí uno de los hechos más importantes del año en los Estados Unidos por no decir de mucho tiempo fue el intento de asesinato, al hombre le pegaron al lado en la oreja, no se habla más, una cosa rarísima, los medios de prensa siempre en manos de los Rothschild, recordemos que los grandes medios de prensa, las agencias de prensa son de los Rothschild, los Rothschild junto con Soros tienen un vínculo íntimo estrechísimo con el Partido Demócrata, entre otras cosas para que no se destape el caso de la red de pedofilia Epstein, que los compromete a todos, a todos, entonces, y que es un tema sobre el cual Trump ha sido muy duro, porque Trump no está comprometido en la red Epstein, no lo está, tendrá toda la bandideada y será lo pícaro que sea o lo mala persona que sea, no lo sé, pero en la red de pedofilia no estaba, sí está Bill Clinton, Bill Gates, Mick Jagger, Phil Collins, en fin, Podestai, muchísima gente, están hasta acá, y la garantía de que eso no pase a mayores, es decir, que no vayan todos presos, como debería ser, es un crimen atroz, un crimen atroz, es que el Partido Demócrata siga a cargo del gobierno, porque recordemos que la red de pedofilia Epstein la reveló y sobre todo la puso sobre el tapete Trump, como también el Me Too, aquel de la corrupción que hacían también la colectividad judía de Hollywood, el Me Too, ¿te acuerdas con las artistas? aquel Werstein, una cosa así, bueno, todo eso lo reveló, lo puso, lo puso en bandeja el gobierno de Donald Trump, por eso lo odian tanto, no es porque les pellizque la cola a las mujeres, o porque se diga, no, eso no les importa, es que el hombre está dispuesto a poner, a pelearse con esa gente, y eso no se lo van a perdonar, entonces, que New York Times diga que Kamala va ganando, y sí, que no va a decir otra cosa, después veremos, y podemos ver si no hay una verdadera estafa durante las elecciones, ¿no, Enzo? Y no olvidemos que el propio Trump ha dicho, si es que llega al poder nuevamente, habrá más revelaciones, ¿ah? Habrá más revelaciones vinculadas con hechos históricos, que seguramente no puedo tocar ahora mismo, pero creo que el público sabe a qué nos reflexionamos. Sí, sí, maravilloso. Ha sido una conversación como siempre, extraordinaria, y no me gustaría concluirla, así que nos dejes una reflexión, es algo habitual acá en nuestro espacio, algo que podrías compartir, quizás con nuestro público, en otro apósito de todo lo que hemos conversado. La reflexión es, creo, siempre la misma y es el motivo de mi trabajo cotidiano desde hace años. Abramos los ojos, abramos los ojos porque los anglosionistas nos quieren manipular y engañar. Ese mundo ya se ha terminado, el de los noticieros de televisión, los periódicos, que a una cosa la llaman de una manera, la llaman de otra, todo para entorpecer nuestro razonamiento. ellos quieren que nosotros sigamos en la ignorancia, en la oscuridad, en la inconsciencia. No les creamos nada a los medios de comunicación masivos, a los grandes, obviamente a prensa alternativa y muchos otros, desde ya que sí, porque es desde donde humildemente con nuestros escasos recursos tratamos de analizar la realidad desde una óptica diferente. Los grandes medios responden todos, todos a los Rothschild. Correcto, Ariel, y hablando de eso, de estas alternativas que puede tener el público, cuéntanos un poco más sobre tu canal, a ver, cuéntale el público dónde te puede encontrar. Ariel Unpierres, Geopolítica Ariel Unpierres, en YouTube sobre todo, o en Twitter, o en Facebook, o en todas las redes sociales, allí estoy. Así que un abrazo, querido Enzo, ha sido un placer compartir contigo esta conversación. Igualmente, querido Ariel, en la descripción, ya lo saben, encontrarán el canal de Ariel Unpierres para que usted también se vuelva un suscriptor y no olvide suscribirse a Prensa Alternativa. Nos estaremos reencontrando en una próxima conversación. Hasta la próxima.